...ha dado nuestra democracia. El desafío de una mayor participación de sectores antes excluidos se ha resuelto en esta elección, construido y debemos aprovechar. Bolivianas y bolivianos, quisiera terminar con productos de llama, alpaca, vicuña, joyas, cueros y maderas. ...de recordar los 167 aniversarios de la independencia, sino de posibilitar la posición del nuevo presidente y del nuevo vicepresidente de la República, Gonzalo Sánchez de la Osada y Carlos Mesa, respectivamente. El mandatario todavía, Jorge Quiraya Ramírez. De conformidad con los artículos 87, 90 y 91 de la Constitución Política del Estado, proclámase presidente constitucional de la República al ciudadano don Gonzalo Sánchez de la Osada Sánchez Bustamante y vicepresidente constitucional de la República al ciudadano don Carlos Diego Mesa Gisbert, elegidos en sesión extraordinaria del Honorable Congreso Nacional de... ...vicepresidente de la República, Carlos Mesa... ¿Se cura usted, por Dios, por la patria y los santos evangelios, cumplir la Constitución Política del Estado, sus leyes y desempeñar fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República que el pueblo de Bolivia le ha conferido? Sí, cura. Si así lo hace, Dios y la patria lo premian. Si no lo demandan, queda usted posesionado como presidente constitucional de la República. ...en el acto de Congreso Nacional que se realiza en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Los sindicados especiales, los militantes y los parlamentarios que se encuentran en este recinto están aplaudiendo frenéticamente el juramento de rigor que acaba de pronunciar en este caso el nuevo mandatario de los bolivianos, Gonzalo Sánchez de Lozada. De parte del vicepresidente de la República, recibe la medalla presidencial como parte protocolada de este actor tan importante. ... ... ... han puesto a un lado sus, una crisis que espero y confío, dos partidos adversarios tradicionales han puesto a un lado sus afectos y desafectos por el bien de nuestro país, por unirnos, por buscar un plan que es la síntesis de dos proyectos nacionales, un plan para salvar Bolivia y para devolver la esperanza a nuestro país.